En el corazón de Notre Dame, una herida sigue abierta. Una gran grieta donde se encontraba la aguja de la catedral. Antes de desplomarse 100 metros abajo, el 15 de abril de 2019. Hubo caídas, caídas de materiales que cayeron al suelo aquí, que destruyeron casi por completo el suelo del crucero y parte de la nave, el suelo de la nave y parte del suelo del coro. Pascal Prunet es uno de los principales arquitectos encargados de la restauración de Notre Dame. Una catedral medieval alta, esbelta y también frágil. Todo es delicado. Los muros son delgados, las pilas son delgadas. Es como si se hubiera estirado el material sin reforzarlo. Por eso, a veces e incluso muy a menudo, llegamos a los límites del material. La parte más complicada está en la cima de este bosque de andamios, a casi 30 metros de altura. Tenemos toda la vista del coro, esta especie de catedral interior hecha de andamios, que ofrece una hermosa vista, una hermosa arquitectura, aunque sea algo temporal. Mientras los trabajos de aseguramiento se acercan a su fin, hay que reforzar urgentemente las bóvedas del edificio. Una operación de gran escala es inminente. Aquí se ven elementos que quedaron muy deteriorados por el incendio. Estas bóvedas son muy frágiles, tienen entre 12 y 13 centímetros de grosor y el fuego les hizo perder probablemente dos centímetros. Los vitrales, salvados por un milagro, están junto a los estigmas. Piedras debilitadas, marcadas por las mangueras de los bomberos. Grietas que datan de la Edad Media, reabiertas por el calor extremo. Y cuando decimos frágil, podemos ver que el triángulo que se ve antes de la clave está completamente gris. Por lo que las piedras probablemente se cosieron y tendremos que reemplazarlas. Estuvieron sometidas a temperaturas de unos 800, 900 grados. El incendio que arrasó Notre-Dame provocó una onda expansiva en la isla de la Cité, el barrio en el que fue construida en el corazón de París. Puedo quedarme horas mirando Notre-Dame. Es un lugar que desprende mucha serenidad a pesar de todo lo que ha pasado. Durante los dos últimos años, Isabel ha intentado hacer el duelo de su catedral. Es difícil cuando todo le recuerda a aquella tarde del 15 de abril. Creo recordar haber gritado cuando vimos una llama entre las dos torres. Absolutamente gigantesca, que sobrepasaba la cima de las torres naranjas. Esa vista fue horrorosa. Soy una de las cristianas y fieles de la parroquia. Para nosotros Notre-Dame era un lugar íntimo y de hecho nos llamaba. Era como si nos atrajera. Como vivo en la isla de la Cité, empecé a ir a misa, como si fuera absolutamente imposible resistirse a esa llamada. Además de los fieles, están los amantes del lugar y los turistas de todo el mundo. Antes del incendio, 13 millones de personas pisaban el suelo cada año, convirtiendo a Notre-Dame en el monumento más visitado de Francia, mucho antes de la pandemia de COVID-19. Los negocios del barrio ya se veían afectados por su ausencia. Farid administra un restaurante en el corazón del barrio, tristemente vacío desde hace dos años. ¿Recuerdas cómo era antes? Había mucha gente, era increíble. Todos esos turistas que le dan vida a París, que venían a Notre-Dame, gracias a ellos vive el distrito. Pero ahora que no hay más turistas, no hay nada. Sí, claramente. Además, tampoco vemos a los locales, no queda nadie. Creo que muchos se fueron. Sí, ya no es como antes, es triste, es lamentable. No puedo esperar a volver a la vida de antes. Exactamente. Para devolver a la catedral su gloria de antaño, los artesanos trabajan duro en toda Francia. A 300 kilómetros al este de París, una empresa se esfuerza por construir cimbras gigantescas para asegurar las bóvedas dañadas por el fuego. Para combinar rapidez y precisión en la obra, se recurrió al modelado 3D. Se trata de una medida de emergencia. Los elementos deben fabricarse lo más rápido posible. Si tuvieran que hacerse in situ, pasaríamos 10 años allí o más. La última restauración de la catedral medieval tuvo lugar en el siglo XIX y duró dos décadas. No tenemos derecho a equivocarnos. La catedral está construida. Cuando se construyó originalmente, se trabajó con formas perfectas en ese momento, salvo que con el tiempo el edificio se ha ido más o menos deformando, el incendio, las deformaciones que ha sufrido. Así que no podemos volver a trabajar con formas perfectas y por eso el modelado 3D es algo de lo que no podemos prescindir hoy en día. Los planos 3D se envían luego al taller, donde 52 medias perchas de madera de abeto se construyeron a medida. Aquí cada pieza es única y forma parte de un enorme rompecabezas. El producto de un sutil equilibrio entre artesanía y automatización. Esta es la pieza terminada que se colocará bajo la bóveda y por lo tanto permitirá aliviar la piedra. Es un brazo robótico que realmente permite ajustarse a la curvatura. Puede hacer cualquier forma. Esta tecnología es la que nos permite ir muy rápido. La tolerancia es milimétrica para nosotros, así que todo se hace con esa tolerancia. Damiene es el director técnico de Le Bras Frege. La empresa ha restaurado los monumentos más emblemáticos de Francia, como el Louvre, Versalles y el Panteón. El día del incendio, la empresa estaba trabajando en la estructura y la cubierta de Notre Dame. Para el equipo fue un doble golpe. Presenciar el incendio a más de 300 kilómetros de distancia y estar en el centro de la tormenta mediática. Al principio no nos lo creíamos. Nos decíamos que Notre Dame estaba en llamas, no entendíamos muy bien la situación. Estábamos lejos, veíamos el fuego extenderse por todas partes. Vimos la aguja caer, no nos sentíamos bien, francamente. No lo creíamos y nos quedamos toda la noche delante del televisor. Estamos aquí para hacer estructuras bonitas y de buena calidad, según las reglas del oficio. Y todo esto se nos vino encima. Rumores, falsos rumores. La gente casi que estaba diciendo que nosotros éramos los responsables del accidente. Todo eso es mucho a la vez. Desde entonces la empresa pudo presentar una demanda civil y ahora mira hacia el futuro. Hacen todo lo posible para conservar lo que se puede conservar del edificio. Después de la conmoción, es momento de actuar. El objetivo principal es salvar a Notre Dame. Es Notre Dame, es mundial, es un orgullo. Somos una pequeña aglomeración, somos fuertes. Tenemos las raíces de la clase trabajadora, las raíces agrícolas. Así que sabemos cómo salir adelante. Y vamos a salir adelante. Lo primero es asegurar la obra mientras esperamos la reconstrucción. Podemos hacerlo. Dentro de unas semanas, la empresa Le Bras Frégué podrá finalizar el aseguramiento de la obra. Mientras tanto, en París, cuando todas las miradas están puestas en los tejados, ya está en marcha una obra de restauración muy importante. Darles nueva vida a las capillas, que han resistido el paso de los siglos. Las partes bajas sufrieron un poco más el incendio por la humedad, la subida capilar, el agua que los bomberos tuvieron que usar para apagar el fuego. Tras este trabajo, pudimos limpiar y fue entonces cuando descubrimos toda esta magnífica gama de colores que data de Violette Le Duc. Violette Le Duc, el legendario arquitecto francés que restauró el edificio en 1843. Bajo el polvo secular y luego las cenizas y el plomo provocados por el fuego, se escondían tesoros de un valor incalculable. Obras maestras que cobran vida gracias a Marie Paran y su equipo. Ahí se ve que hay colores que van con los vitrales. El azul es el mismo azul del vitral, el rojo es el mismo rojo del vitral. Y del mismo modo, en el capitel se encuentra el mismo azul, el mismo rojo con verde. Hay un juego de colores por todas partes. Al igual que el resto del edificio, estas capillas fueron restauradas sobre la base de los trabajos realizados en el siglo XIX. Nosotros, como restauradores, no cambiamos nada, no añadimos nada. Todos los colores que se ven son los originales de Violette Le Duc. Las restauradoras tardaron más de dos meses en devolver a estas capillas de prueba su antiguo esplendor. Esta es la base para las otras 22 capillas de la catedral. En lo alto, es imposible no sentirse privilegiado. A menudo decimos que estamos entre el cielo y la tierra y que somos como los pintores cuando hicieron la decoración. Estamos realmente en el mismo lugar, al mismo nivel. Y eso es muy agradable, muy, muy agradable. Podemos ver las pinceladas. Los visitantes nunca antes vieron colores tan vivos. Y se supone que podrán admirarlos a partir de 2024. Claro está, hay que cumplir con los plazos. La primera piedra de la catedral se colocó en 1163. Y desde entonces, la catedral siempre ha estado en construcción. El general Jean-Louis Gorgelan es el gran jefe de la obra actual. Crisis sanitaria, plomo, mal tiempo. Las dificultades se acumularon. A sus equipos, solo les quedan tres años para restaurar el monumento. Es un programa extremadamente ambicioso. Seguimos adelante con la meta de reabrir la catedral para el culto en 2024. Por supuesto, estará lejos de estar terminada. Todavía habrá que realizar trabajos en el exterior, especialmente en las fachadas exteriores de la catedral. Y, sobre todo, debemos completar la fase de aseguramiento que no estará terminada hasta el verano. Hoy empieza la última fase para salvar Notre-Dame. Las cimbras de Le Brat Frégué llegaron a París. El momento es crítico. A 30 metros de altura, basta un movimiento en falso para que la cimbra colisione con los andamios. O, peor aún, con el todavía frágil edificio. Encontramos a Damián Fruizón bajo las bóvedas. El equipo lleva meses esperando esta operación de rescate. Aligeramos la catedral, colocamos muletas, piezas para sostenerlo todo porque hay mucho desorden. Una cimbra pesa un promedio de 1,5 toneladas. Así que cuando una de ellas es levantada, los obreros aguantan la respiración. No es fácil, siempre es una responsabilidad. Nuestro equipo está bajo. Así que siempre hay un poco de riesgo, un poco de viento, nunca se sabe. Todo va bien. Estamos muy contentos y seguimos asegurando la obra. Tras esta última fase, el alivio es palpable. En nuestro currículum, pondremos la experiencia de Notre Dame. De hecho, no nos damos cuenta, pero cuando vemos puestas las piezas de la estructura y que todo va bien, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos. Orgullo. Una palabra en boca de todos, mientras la vieja Notre Dame se cura las heridas. Todos estamos muy orgullosos de trabajar en esta obra. Orgullosos porque, como lo hemos dicho muchas veces, es un monumento emblemático de Francia. Es la Catedral Gótica por excelencia y sentimos que todo el mundo nos mira. El mundo entero nos observa. Somos conscientes de lo que está en juego, de las dificultades. No tenemos derecho a equivocarnos y todos damos lo mejor para que este proyecto sea acabado y sea bien acabado. Harán falta algunos años más de este minucioso trabajo. Antes de que Notre Dame pueda resurgir entre sus cenizas. Mientras tanto, la Catedral de 850 años se limpia las heridas en el corazón de París.